Chicos, arrancamos la aventura de hoy hacia uno de los destinos más visitados de toda Latinoamérica. Así que hoy chicos, nos vamos ¡Vamos! ¿Qué onda, bichos? Y para los que ya adivinaron con la miniatura de este video chicos, nos vamos para Cartagena. Si ustedes son de El Salvador y quieren un viaje ya todo planeado, ya quieren el vuelo comprado los lugares que visitar el hospedaje. Todos lo pueden hacer con los chicos de Viva Travel. Aquí en la parte de abajo les tienen que estar saliendo los contactos para planear su viaje a Cartagena. ¿Qué vamos a ver en esta aventura del día de hoy, tío Fran? Pues bueno, les cuento que en este paquete que nosotros hemos adquirido son cuatro noches. Dos de estas las vamos a pasar en un hotel y las otras dos en otro. Los dos son diferentes y estas dos opciones se las voy a estar dando aquí en el video para que ustedes decidan cuál tomarán. Así que hoy sí, para los que se preguntan los precios, miren, nosotros salimos desde El Salvador, tomamos una escala en el aeropuerto de Panamá. El vuelo duró aproximadamente una hora, una hora y media y de aquí de Panamá vamos a volar directamente hasta Cartagena. Como primeras impresiones, sí me sorprendió que estaba bastante lleno el aeropuerto, habían bastantes taxistas pero con el paquete que nosotros adquirimos ya, te incluía el traslado desde el aeropuerto directamente hasta el hotel. Pero antes de seguir con el video, les voy a dar unos datos informativos de Cartagena. Así que, no hombre, vamos. Cartagena es una ciudad que está ubicada a orillas del mar Caribe. Sus calles coloridas, llenas de encanto, la hacen la puerta de entrada a Suramérica. En Colombia se encuentra al norte del país y es la capital de la región de Bolívar. Como un dato curioso, les cuento que Cartagena conserva un excepcional conjunto arquitectónico. 1984 fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esta ciudad colombiana cuenta con aproximadamente un millón de habitantes y ocupa una extensión de unos 600 kilómetros cuadrados. Actualmente la moneda de Colombia es el peso colombiano y 4.000 de estos hacen un dólar. En cuanto a la bandera colombiana, pues, les explico un poquito. El color amarillo representa la riqueza del suelo colombiano. El color azul representa el cielo que cubre este hermoso país y el rojo representa la sangre vertida en los campos de batalla para conseguir su libertad. Además, también este color rojo significa amor, poder, fuerza y progreso. Pero en cuanto a la bandera de Cartagena, es esta que está viendo ahorita en pantalla. En la parte del centro tenemos lo que parece ser como una estrella. Ocho puntas, que son las ocho provincias del estado libre de Cartagena. El color verde representa la esperanza. El color amarillo es el sol de la libertad y el rojo la sangre derramada. Dicho esto, chicos, sigamos con el video. Pero miren, para iniciar el video nos hemos pedido esta zona que la conocen como Boca Grande. Esta vendría siendo una de las zonas turísticas más visitadas de toda Cartagena. Además de ser también una de las zonas más lujosas. Así que si ustedes vienen por acá, seguramente van a querer hospedarse en la zona porque aquí también está lo que es la mayoría de la zona hotelera. La mayoría de restaurantes de casinos. Así que si ustedes vienen a Cartagena, podemos decir que está dividida en dos partes en cuanto a turismo. La zona hotelera que está en la zona de Boca Grande y la zona hotelera que está en la ciudad amurallada. Y ustedes deciden cuál escoger. Si quieren playita, si quieren diversión, se vienen aquí a zona Boca Grande. Pero si quieren un poquito más de historia, se van a la zona del centro histórico. Pero bueno, les cuento que además de eso, también la zona de Boca Grande es conocida como la pequeña Miami por los lugareños. Porque cuando uno viene acá, se ven un montón de edificios que, bueno, yo nunca he estado en Miami, ya se los he contado, pero pues, no sé, me imagino que algo así sea de ver, ¿no? Lo que yo sí le veo similitudes bastante igual que Panamá. Se ven parecidos, solo que en una versión más pequeña. Pero sí, ya les mostré un poquito de esta zona, así que ya la conocen. Aquí pueden encontrar diferentes sillitas para sentarse. Pueden encontrar ventas de cocteles. Aquí encuentran comida, encuentran minutas que... Miren, yo pensé que este señor que iba pasando con este carrito, iba vendiendo minutas, pero que creen que son cocteles. Vamos a ver cuándo llega un ingenioso al Salvador a vender cocteles en estos carritos. Aquí encuentran también como estas sombrillitas, que bueno, no son gratis, chicos. Me comentan que tienen un costo aproximado de 5 a 10 dólares para que les de ahí un poquito de sombrita. Hay gente haciendo jet ski, haciendo actividades acuáticas. Y miren que si el atardecer cae, ustedes pueden venir a ver aquí un bonito atardecer. Pueden venir a sentarse en la arena y ver ahí la playita. Así que para los que quieran ahí... Bienvenidos a Cartagena. ¡Ey! Con todo, amigo. Juan Valdez. ¿De qué parte? ¿De restaurante? Aquí, Bonin. Ahí están estos hipotes, justamente frente del Hotel Cartagena, amigos. Aquí los encuentran. Los mejores acá, las mejores. ¡Ey! Me llegan. Así que sí, chicos. Un poquito de la zona de Boca Grande para que la tomen en cuenta. Seguimos. Pero antes de ir a explorar y mostrarles un poquito de la ciudad, les tengo dos opciones de hospedaje. La primera opción es esta que ven por acá. Se llama Hotel Advirante Cartagena. Se encuentra siempre en la zona de Boca Grande que, pues, yo creo que esta es la zona más hotelera porque aquí se ven un montón de rascacielos, un montón de edificios, un montón de turistas. De hecho, la playa está como a tres minutos caminando justamente en la parte de atrás. Y bueno, nosotros llegamos como a eso de las ocho, nueve de la noche. Pasamos ahí a la recepción. Bastante lujosita, la verdad. Aquí hicimos el check-in y ya después nos mandaron a nuestra habitación. Aquí les voy a mostrar un poquito del cuarto en el que nosotros nos quedamos. Ideal para una parejita. Aquí tenemos la sección de la cama. Tenemos unos pequeños... Sí, es como una refri donde uno pone las cositas. Aquí tenemos un pequeño escritorio, unas sillitas para sentarse. Bastante cómodo, la verdad. Para los que se preguntan el precio, se los voy a estar dejando por acá. Pero este hotel solamente incluye el desayuno del siguiente día. Es un desayuno bufeta y nosotros estuvimos agarrando de todo un poquito. Pero para las personas que quieran un hotel, todo incluido, o sea, el almuerzo, desayuno y cena, aquí les tengo otra opción. Este que ven por acá se llama Hotel Cartagena Plaza. Uno de los más conocidos de la zona. Cuatro estrellas. Nosotros llegamos como a las doce de la tarde. Antes el check-in es hasta las tres. Teníamos que esperar unas dos, tres horas. Nos dijeron que las maletas las podíamos dejar ahí. Ellos las guardan y ustedes pueden seguir explorando la ciudad y después regresar. Ya después a la hora del check-in regresamos y pues nos fuimos en el ascensor aquí. Como consejito tienen que poner la llave digital en este lector porque nosotros no sabíamos por qué no podíamos avanzar del nivel cinco. Y ya cuando ustedes ponen esa tarjeta ya la deja pasar a niveles más altos como el nivel número catorce, número quince. Y aquí les muestro nuestra habitación. Se la voy a mostrar rapidito. Miren, avanzamos un poquito. Tenemos aquí una habitación doble. Una camita por aquí, una camita por acá. Un televisor. Aquí hay como un pequeño escritorio con una sillita. Un pequeño sillón al fondo. Y lo que me gusta de esta habitación es que tiene una vista increíble a la playita. Aquí se puede apreciar. Y más que ahorita que estamos en las alturas lo van a ver diez de diez. Así que para los que se preguntan cómo se ve el atardecer de aquí arriba, aquí les voy a estar dejando unas tomitas porque en nombre. ¡Qué belleza! Así que igual por aquí le va a estar saliendo en alguna parte del video, le tiene que salir el precio de cuánto cuesta una habitación como esta para que logreguen allá su presupuesto. Dicho esto chicos, continuemos con el tour por Cartagena. Pero y si, vamos a arrancar el tour y hemos decidido hacer la primera parada aquí. Este lugar es conocido como la Torre del Reloj y es el ícono arquitectónico de aquí de Cartagena. Esta solía ser la antigua entrada a lo que conocemos como la ciudad amurallada. Aunque bueno, en la actualidad también es la entrada al centro histórico. Vamos a entrar a ver qué podemos encontrar chicos. Y qué nos sorprende de la ciudad amurallada. ¡Vamos! Como primeras impresiones, después de entrar por la puerta del reloj, se van a encontrar una plaza como estas. Ya empiezan a resaltar las casas de colores así, bastante llamativos. Amarillo, rojo, blanca, rosada. Se ve bastante bonito. Pero aprovechando que vamos iniciando el video, les quiero contar un poco de los inicios de Cartagena. Anteriormente se llamaba Calamarí. Es el nombre más antiguo que, pues, hasta la actualidad se le conoce. Pero esta estatua que están viendo ahorita en el centro de la plaza es de Pedro de Heredia. Él fue un conquistador español y fue quien fundó Cartagena en 1533. ¡Gracias! 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 Y miren que con estos calorcitos aquí en Cartagena, pues, amerita la respectiva... El amigo aquí las tiene. Pero refresquita, miren, me seduja con esta agüita que se bebe bien el ladito, amigo. A ver, amigo, la tiene por... Con esta creo que así terminamos el trip. ¡Gracias, amigo! ¡El Nietzsche! ¡El Nietzsche, limón! ¡Saluditos! Bueno, ya estamos aquí con la Sofía, ameritaba la limonada. ¿Y siempre se queda aquí? Ahí lo encuentran, ve. El Nietzsche. Enfrente de la iglesia, ¿cómo se llama? La Catedral. Exactamente, Parque de Bolívar. Está ahora en remodelación, pero entiendo exactamente en Parque de Bolívar. No, hombre, están recomendadas. Cabalito, pero ahorita yo estoy sudando a chorro. Bueno, sí, pichos recomendadas esta limonada. Si ustedes encuentran una, la tienen que comprar. Porque, bueno, yo por lo menos soy una persona que suda bastante. Así que, si no compran algo refrescante, van a sufrir un poquito. Bueno, bueno, miren, caminando un poquito, ¡Ufa! ¡Qué ciudad más colorida! Me he encontrado también, hay unas señoras que se ven como, como que andan una tarra de frutas, estas que ven por aquí en pantalla, que andan unos vestidos de color rojo, amarillo y azul. Otras las andan de color verde, amarillo y rojo. Pero estas chicas se llaman las palenqueras. Y estas tienen su origen. Cuando uno las ve, pues puede pensar que son señoras que se pusieron un vestido de estos y decidieron salir para tomarse la foto. Pero no. Leyendo un poco en internet, me entero que estas señoras, estas personas que se visten de esta forma, son originarias del primer pueblo libre de esclavos de América, denominado San Dionisio de Palenque. Entonces, de ahí viene el nombre, palenqueras, palenque. Así que, un dato que seguramente muchos no sabían, pero me vi en la necesidad de contárselo. Gracias por ver el video. Y miren que la siguiente parada se llama Plaza Santo Domingo. Aquí se encuentra la Iglesia Santo Domingo, pero la mayoría de turistas vienen aquí por una foto en específico. Este monumento que ven por acá, pues popularmente es conocido como la gordita Getrulli, justamente ubicada enfrente de la plaza y la Iglesia Santo Domingo. La mayoría de personas por acá creen que si no la toca, va a tener buena suerte. ¿Será verdad o será mentira? Pues podemos comprobar que muchas personas, bueno, vemos que varias partes de su cuerpo están como desgastadas. Las partes que se ven así como más limpias son las partes que pues la gente viene y toca más, así que por esta simple foto podemos ver cuáles son las partes más tocadas. Curioso. Y bueno, miren que si ustedes andan caminando aquí en Cartagena seguramente les va a pasar algo. O sea, está casi que comprobado que lo van a vivir. Y es que nosotros estábamos ahí caminando y llegaron unos chicos ahí que pueden cantar, que pueden rapear, que tienen flow a tirarnos una canción, así que aquí les dejo el videíto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El duelo. ¿Cuál es Frank Patrón? Claro, el multimedia. ¡Ay, cariño! 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 Bueno, si ustedes vienen aquí a Cartagena traer un sombrerito porque el calor ahorita está insoportable. Son casi las 12 de la tarde así que tráiganse un sombrero porque si no van a estar como yo sudando a chorro. Pero bueno, miren. Ahorita los he traído a la muralla. Al inicio del video les comenté que aquí le llaman la ciudad amurallada pero la ciudad amurallada es solamente el centro histórico. Ahorita les voy a poner una tomita por aquí y quiero que vean toda esta muralla que se ve realmente imponente. Por eso le llaman la ciudad amurallada al centro histórico de Cartagena porque la rodea una muralla completamente. Esta se construye en 1614 por Pedro de Heredia para proteger la ciudad de ataques que venían desde aquí desde el mar. Porque bueno, les cuento que en ese entonces en la época colonial España tenía un sinfín de enemigos. Piratas, los ingleses, los británicos, cazafortunas y pues constantemente esta ciudad era atacada por piratas, por corsarios porque Cartagena les cuento que tiene una de las posiciones más estratégicas en cuanto a su puerto. Era un puerto realmente estratégico y por eso pues muchas personas querían adueñarse de él. Ah, pues vino lo que es la corona española, manda a construir esta muralla para protegerla y si se fijan todos estos cañones apuntan directamente al mar por si venía ya alguna embarcación sospechosa. Lanzar fuego a tope y pues proteger la ciudad. bueno chicos, miren que al final con Sofi nos tomamos la foto épica con las palenqueras, aunque eso sí, mira una foto bueno por lo menos a nosotros nos la ofrecieron en 20 mil pesos colombianos que son como 5 dólares pero aquí hay un truquito que si vos te tomas la foto con dos tenés que pagarle 20 mil a cada uno o sea que miren esta foto que nos tomamos nosotros con tres son 60 mil pesos que miren esta foto sí está bonita pero me salió creo que es la foto más cara que me he tomado que son aproximadamente 15 dólares salió ahí un poquito un poquito doloroso pero miren hay palenqueras que dicen que es voluntario hay otras que dicen que no pero así que quizás como consejito preguntar antes de tomarse la foto porque por ahí vimos una por ahí andaban unas señoras que solamente se acercaron sin pedir precios y quizás espérame que el señor oficial no creo que está moviendo a este amigo de aquí solo para aclarar que con las personas que nosotros nos tomamos la foto les preguntamos el precio antes y aceptamos pagar eso no es que nos hayan dicho así de la nada nosotros aceptamos ese precio pero mejor ustedes pregunten para que no les vayan a pedir este es como el consejito del día quizás todos los productos que ustedes compren aquí en la ciudad amurallada o en toda cartagena pues lo ideal preguntar antes de pagar porque si no les pueden dar un precio más inflado un precio quizás el doble o el triple sigo improvisando que la bandeta es buena vamos a mandar un saludo aquí porque tú eres de lo mejor y cuando ella está en peligro tú eres tu salvador por la mona que más ama la que tú le llevas el desayuno a la cama espera jugo a pantatón su mazona ella es más que hermosa que dicen a tu mamá ella es con Sofi ella es Sofi y a ver cara se le notan mucho la humita en la cara tú tiras más pinta que Tony Montana eres de Guadalajara hey hey es que ella dando ropa en tu mental un saludo para el canal tío Frank sigo improvisando y bienvenido a Cartagena música de rapera que no lo vas a cuerdera este canal de YouTube se va y avanza Frank sigo improvisando rompo la gente un mental vean en la ciudad de Cartagena llegaron los raperos claros de la música buena tú eres el patrón el que sale con la sirena primero que nada Frank bienvenido a Cartagena pero viva el salvador 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 que eres el patrón el que el flow se amamenta regal regal los dos tres y cuenta los dos tres y cuenta el pato y miren que la siguiente parada obligatoria cuando ustedes vienen aquí a Cartagena es el castillo de San Felipe así que si chicos con esta toma de droncito les presento una de las siete maravillas militares de todo el mundo este castillo es probablemente la fortaleza más impresionante que construyeron los españoles en América y actualmente es una de las visitas más populares cuando uno viene aquí a Cartagena de hecho cuando íbamos entrando a la fortaleza se miraban un montón de tours dejando personas para poder visitar este increíble lugar y bueno por ahí habían ventas de comida que tortas de huevo no sé si se llaman así pero parecían en pocas palabras chicos la afluencia que viene acá es realmente masiva esto les cuento que bueno se construye en 1657 y es que esta construcción militar ha sido una de las mejores construidas en el mundo porque esta es tan perfecta que nunca fue conquistada a pesar de los masivos intentos de saqueo de piratas en la época de la colonia y para los que estén con la curiosidad tío Fran ¿por qué se llama Castillo San Felipe de Baraja? pues su nombre proviene del antiguo rey de España de la época de la época colonial Felipe IV ah pues si alguna vez les preguntan por qué se llama Castillo San Felipe hoy ya lo saben entre una de las cosas que más me impresionó del Castillo San Felipe es que tiene aproximadamente 600 metros de túneles donde uno puede caminar les cuento que anteriormente eran utilizados para sorprender a los enemigos que intentaban entrar a este fuerte ya que aquí está totalmente oscuro y cuando alguien intenta adentrarse en estos túneles los pasos se escuchan realmente fuertes lo cual alertaba a los españoles de cualquier enemigo que quería entrar a este lugar el fuerte San Felipe a diferencia de las murallas que rodean el centro histórico de Cartagena se utilizaba para proteger la ciudad pero de los enemigos que venían desde tierra firme es por eso que en el fuerte la mayoría de cañones están apuntando hacia el lado opuesto del mar miren que bueno si ustedes vienen al fuerte de San Felipe pues les recomiendo que se vengan a este lugar que le llaman La Popa Cerro La Popa y aquí tienen una vista increíble a lo que es toda la ciudad de Cartagena miren de aquí se ve perfectamente la zona de Boca Grande los edificios aquí se ven unas islas por acá incluso aquí se logra ver lo que es el centro histórico la ciudad amurallada y de aquí en línea recta salir a ver el fuerte San Felipe que por ahí me estaban comentando que bueno en los túneles que acabamos de pasar esos túneles también conectaban con este convento de La Popa este Cerro La Popa ah pues la gente se venía en ese túnel secreto justamente a parar acá no sé si es realmente cierto pero se rumora por ahí que bueno también tenían conexión con este lugar que es curioso y bueno chicos les cuento que la tarde ha caído un día bastante agotador pero entretenido aquí en las calles de Cartagena Sofi y yo estamos ya estamos molidos ya queremos ir a descansar porque el sol ha estado potente pero miren aquí en Cartagena realmente hay de todo en vez de tours que la gente hace en bici si no quieren caminar tanto y terminar cansado como nosotros pueden incluso contratar tours donde llegan hasta el hotel donde vos estás llegan en unos busitos donde te van a traer y ahí te hacen el tour en toda la ciudad porque bueno les cuento que hay lugares donde si es recomendable ir en tours ir en transportes privados porque me comentan que ahí por la zona cerquita está bastante peligroso por lo menos al tour del cerro La Popa aquí la vista a la ciudad es increíble miren se logra ver toda la zona de Boca Grande que es una zona hotelera bastante concurrida y es donde nos hemos quedado nosotros se logra ver también la zona del centro histórico gracias amigo ya hicimos los tours es que ya mañana nos vamos mañana nos tenemos sí no gracias gracias no conseguimos no no gracias 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 ah caray bueno ahí ya saben si están interesados pero no lo promovemos pero sí nos hemos venido aquí de regreso a la muralla a la zona del café del mar que este es uno de los cafés más famosos porque el atardecer aquí se mira bien bonito pero quizás algo que no te cuentan es que aquí en la zona como es realmente turística se llena bastante uno tiene que llegar temprano quizás una hora dos horas antes para agarrar un puesto bonito pero nosotros lamentablemente ya llegamos un poquito tarde y podemos ver que claramente está totalmente lleno hay incluso una fila de espera no sé cuánto habrá que esperar para poder sentarse pero nosotros nos venimos aquí a un costadito de la muralla no es necesario pagarlo del café para ver el atardecer así que chicos aquí los dejo con esta bella toma del atardecer en Cartagena y bueno chicos así culminamos nuestro primer día en Cartagena realmente impresionado de la colorida que es esta ciudad impresionado también de la historia que está detrás de esta muralla y realmente enamorado de estos bellos atardeceres pendientes a los siguientes videos porque en la siguiente aventura chicos los voy a llevar a una de las playas más famosas de toda Colombia y Cartagena nos vemos en la próxima